bueno amigos como verán la puerta está casi con una mano de lijado un poco las impurezas no le voy a dar la otra manito y les muestro cómo queda así esta es la tercera parte no olviden dejar sus comentarios y compartir el vídeo si suscríbanse al canal chau